Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Recuerda que siempre te queremos estudiando en casa, pero no olvides tomar todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Debes de utilizar tu mascarilla si sales de casa y mantener el distanciamiento social. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón y si no utiliza el gel. Una vez más les saluda Yarili Francisca Yala Martínez, docente que labor en el municipio de San José de Comayagua, departamento de Comayagua. Iniciamos la clase del día de hoy recordando lo de la clase anterior. ¿Qué era la responsabilidad? Es un valor que nos compromete con nosotros mismos y con los demás. Además, vimos en la clase anterior lo que era la responsabilidad individual. ¿Qué es? Es la que nos hace avanzar como personas, respetar a los demás, respetar el entorno en el que todos vivimos e incluso respetarnos a nosotros mismos. También hablábamos lo que era la responsabilidad familiar, pues esta es la que involucra el hecho de la definición realizada por un hombre y una mujer proyectados como familia. Ellos son los que van a determinar responsablemente cuántos hijos quieren tener de acuerdo a sus capacidades económicas y qué proyectos de vida aspiran tener como familia. La responsabilidad significa cero quejas, cero excusas y cero culpas. No podemos estar culpando a los demás de nuestros propios actos. Si recuerdan el día de ayer nos quedó pendiente un tema que era la responsabilidad ciudadana. Iniciamos la clase con este tema el día de hoy. ¿Soy responsable de mis propios actos? ¿Qué hago como ciudadano? Después de conocer los conceptos de responsabilidad individual y responsabilidad familiar, ahora conocemos el concepto de qué es la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad puede definirse como el deber o la obligación de hacer algo. También supone que tenemos la facultad de elegir nuestras propias acciones, como por ejemplo la participación en una comunidad democrática. tomar la decisión de participar. Ese es el primer paso en ejercer los derechos que le corresponden a uno en una democracia. En las sociedades democráticas cada ciudadano es responsable de sus propias acciones. Los ciudadanos deben dar el buen ejemplo a los demás sirviendo a sus comunidades o protegiendo el medio ambiente. En una democracia el respeto tanto de las leyes como de los derechos de los ciudadanos con ciudadanos es una de las responsabilidades del ciudadano. Todas las personas tienen igualdad ante la justicia y las leyes deben ser respetadas y aplicadas en todos los niveles. Los ciudadanos deben también respetar las instituciones que formulan las leyes. En otro nivel la responsabilidad significa respetar las opiniones de los demás ciudadanos. El concepto de la tolerancia de ideas diferentes es la fundación de las sociedades. ¿Cuándo un ciudadano es responsable? Cuando participa en los procesos de elección de las autoridades ejerciendo su derecho al voto. Número dos, cumple las leyes y normas que rigen la convivencia social y respeta las autoridades que de ella emanan la justicia. Y la número tres tenemos, paga los impuestos que le corresponden, promueve y exige la transparencia y el buen uso de los recursos. Pueden ser impuestos vecinales o de bienes inmuebles. En la siguiente tenemos, un ciudadano responsable también es corresponsable del desarrollo del bienestar de su comunidad y su país. Participa identificando problemas públicos y proponiendo las diferentes soluciones para esos problemas. Un ciudadano responsable también actúa bajo los principios y valores de respeto y tolerancia a la pluralidad y a la diversidad. Pueden observar la imagen, ahí están los diferentes valores. Un buen ciudadano también, un ciudadano responsable cuida los bienes comunes y colabora con su preservación y también con el mantenimiento. Un ciudadano responsable cuida y respeta el medio ambiente y hace uso adecuado de los recursos naturales. El ciudadano responsable contribuye a preservar la identidad y el legado cultural de las diversas comunidades y los pueblos que conforman el país. Aporta tiempo, talento y recursos a favor de la comunidad. En la número 10 tenemos que un ciudadano responsable es solidario con los demás y respeta el derecho ajeno, que esa es la paz que debe prevalecer en todos nuestros pueblos, en las diferentes comunidades ciudades. Esto ha sido lo que es la responsabilidad ciudadana. En conclusión, entonces, diremos, el concepto de responsabilidad ciudadana deviene, pues, más allá del estricto sentido jurídico de la responsabilidad, como el proceso de desarrollo de una actitud proactiva de pertenencia a una comunidad y de reconocimiento de las obligaciones que como ciudadano se tiene respecto de la sociedad a la de la cual nosotros formamos parte. Impulsar el valor de la responsabilidad ciudadana facilita mantener el papel activo y responsable de los ciudadanos frente a la individualización y la apatía democrática de la cual se alimentan los totalitarismos. Como siempre dejamos una asignación de tarea en casa, la tarea para el día de hoy, pues, elabore un cuadro comparativo sobre las responsabilidades que como niños o niñas tienen en su familia, en su comunidad y en el país. Ejemplo, responsabilidades de los niños. ¿Qué responsabilidades tienen los niños con la familia? Guardar la ropa, ordenar los juguetes, etcétera, se los dejo de tarea a ustedes. Con la comunidad, ¿cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen? Respetar a las demás personas, ser solidarios con el país, cuidar el medio ambiente. ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente? No cortando los árboles, cuidando los que ya están, clasificando la basura, además reciclando también. Así podemos colaborar con el medio ambiente del país y también somos responsables de ello. Finalizo con esta frase, soy responsable del mundo que quiero. Puede ser individual, familiar o como ciudadano, pero yo soy el responsable del mundo que quiero. Gracias por su atención. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que Dios les bendiga y les proteja siempre. Hasta la próxima.